Buenos días amigos, esta es la actualización de mi sistema hidropónico al 25 de septiembre de 2020. Esta es una panorámica para iniciar, podemos ver como las lechugas casi han alcanzado el tubo máximo. Y acá tenemos las plantas de tomate que fueron trasplantadas al sistema de sustrato inerte. Estas recuerdan que eran las más pequeñas, han crecido muchísimo, la verdad ya ha sido necesario tutoriales. Le hemos puesto ese sistema de tubos de PVC para que ellas puedan sujetarse ahí, le hemos agarrado con alambre. Ahí vean como la hierbabuena ha comenzado a crecer, pero los tomates van increíbles, su follaje es muy verde. Ahora nosotros veamos acá las lechugas, pueden notarlas como han crecido después de la invasión que tuvimos de microalgas. Ahí pueden notar como van saliendo ya raíces sanas, sin presencia de microalgas. Entonces, estas digamos que sí dejaron un poco de crecer, sin embargo sí reportan crecimiento después de la semana pasada. Notemos ahí como van las albahacas moradas, han crecido mucho, tienen un excelente color. No se representa disminución en su crecimiento por la presencia de la microalga que saben que eliminamos con el agua oxigenada. Muy bonitas, la verdad, un rico olor de esta especie aromática para nuestras comidas. Aquí tenemos estas lechugas, ya están bastante grandes, la próxima semana comienza la cosecha. Y notemos como se presentan raíces nuevas en todo el sistema. La verdad es que sí les recomiendo que puedan utilizar el agua oxigenada porque a mí me ha dado buenos resultados. De estas lechugas, si no se hubieran tratado de esa manera, la semana pasada probablemente hubieran muerto. Acá tenemos nosotros el tomate hermano de las que quedaron allá, la verdad creció mucho menos. Y acá veamos el crecimiento de las lechugas. La verdad es que están muy, muy bonitas. Tienen un buen color. Las hojas ya están grandes. Noten acá, algunas casi han alcanzado el tubo superior. Miren esta, la cantidad de raíces nuevas que han echado. En una semana se recuperan. Sí lo hacen de la manera como yo lo hice. Algunos dicen que es mucha agua oxigenada. Sin embargo, el agua oxigenada lo que está haciendo es aportándoles oxígeno. De esa manera destruyendo las paredes externas de la microalga. Noten ahí la comparación con mi mano. Casi han alcanzado el tubo superior. Están a cuatro dedos para alcanzarlos. Y esos tubos tienen 25 centímetros. 25 un tubo a la altura del siguiente. Miren que bonitos se ven. La verdad es que ha crecido muy bien. No se reportan ni una sola lechuga muerta. Y acá podemos ver la siguiente cosecha. Estas han sido pasadas hace dos semanas al sistema. Han crecido bastante, bastante bien. Miren ahí la cantidad de hojitas que tienen. Ya tienen raíces que están saliendo del vasito. Lo cual es bueno. Eso significa que estas semanas crecerán mucho más. Debido a que primero refuerzan su sistema radicular. Y luego pues el crecimiento del follaje viene por consecuencia. Estas estuvieron también a punto de ser atacadas por la microalga. Pero su sistema radicular pues la verdad está muy sano. Que era uno de los objetivos. Si perdíamos a las de arriba. Pues estas no tendrían que verse afectadas por nada. Ahí noten las raíces. Están muy blanquitas. Que es lo que nosotros tenemos que buscar en un sistema hidropónico. Por eso es que revisamos todos los días. Que sus raíces se encuentren muy bien. Veámoslas. Muy bonitas la verdad. Luego vamos a ver una. Como el avance de nuestra planta de acelga roja. Miren que buen tallo está echando. La verdad se está poniendo muy frondosa. Esa es nuestra acelga roja sembrada hace tres semanas. Aquí podemos ver unas plantas de hierbabuena. Muy bonitas. Están desarrollando muy buenas hojas. Para poder sazonar nosotros nuestros alimentos. Y aquí están las lechugas. Que fueron trasplantadas hace dos semanas. Han crecido la verdad bastante bien. Miren el follaje que ellas tienen. No tiene nada que envidiarle a otras plantas. Así que si me preguntan. Si el lago oxigenado funciona. Yo responderé que sí. Porque yo he tenido muy buenos resultados. Algunas personas pues dicen que no. Pero no sé cuál ha sido su experiencia. Veamos cómo va esta lechuga. Mirenla que hermosa la verdad. Tiene muy buenas hojas. Vean sus nervaduras muy sanas. No tenemos presencia de plagas. Y ahora quiero mostrarles el almácigo. Que es de donde yo pasé las lechugas. Que les mostré hace un momento. No tienen nada que ver aquella con estas. Estas se quedaron desarrollándose en el almácigo. Y pues han crecido mucho más las otras. Estas que tenemos acá. Si alguien sabe cómo se llama esta planta grande. Por favor me lo hace saber. Porque estoy en busca de su nombre. No sé si es raba. No sé si es raba. La verdad no sé. Para no ser rábanos. No le siento que sean velludas las hojas. Como lo es costumbre en los rábanos. Esas chiquitas son de apio. Es un almácigo que tenemos ahí. Ya casi listo. Para en una semana. Para trasplantarlo al sistema. Cuando hayamos cosechado por las lechugas. Y vamos a ver cómo nos va con el apio. En el hidropónico. Esa planta grande es la que necesito. A ver si alguien sabe. La ID. Pues con. Me lo hace saber. Porque tengo curiosidad de conocerla. Y vean cómo quedaron las lechugas. En el almácigo. La verdad es que crecen mucho más rápido. En el sistema. A dos semanas de haberlas trasplantado. Se nota el crecimiento espectacular. De las que pasaron al sistema hidropónico. Mírenlas. Aquí está. Por si se les había olvidado. Vean. La verdad es que si. Las hojas se han engrosado. Tienen mucho más follaje. Ha crecido mucho más. La lechuga. Que hemos pasado al hidropónico. Con referencia. A la que quedó en el almácigo. Eso es todo amigos. Hasta luego.